Y si ustedes aplauden, yo les presento y les canto ¡La Chilita! ¡Mirias a Spalmars! ¡Y en los pies de la Chilita, la Chilita se... ...con la clave de mi guía, se... ...y en los pies de la Chilita, la Chilita se... ...con la clave de mi gui, se... ...y en los pies de la Chilita... ...y en los pies de la Chilita se... ...y en los pies de la Chilita ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!